Sin temor y con decisión, desactivamos y corregimos lo que no ha funcionado bien en gobiernos exteriores e iniciamos programas más eficientes y transparentes sin hacer uso político de ellos. Hoy la prioridad es llegar directamente a los peruanos y peruanas que nunca fueron atendidos o no recibieron lo ofrecido, o como decimos aquí, les vendieron gato por liebre. Con esta apuesta más técnica que llega directamente a las personas más eficientemente hechas, se sigue incrementando la inversión social y hoy se destina cuatro veces más presupuesto que hace 13 años para implementar las políticas sociales.